En la Comisión Sexta del Senado se hundió un proyecto que se había presentado para establecer matrícula cero durante el presente año en instituciones públicas de educación superior. El Ministerio de Educación aclaró que eso no afecta la decisión de aplicar el beneficio para el próximo semestre que ya se había anunciado por parte del Gobierno Nacional. El proyecto de ley que se cayó en el Senado había sido presentado el año pasado, antes de que el Gobierno Nacional anunciara este beneficio. Así lo explicó la Ministra de Educación en su cuenta de Twitter. No llevemos equívocos a la ciudadanía. Hay que contarle al país que ya es una realidad la matrícula cero, que beneficiará a más de 695 mil estudiantes en todas las regiones y trabajamos para que la gratuidad en la educación pública sea una política de Estado. Uno de los congresistas que votaron negativamente explicó los motivos. No tiene fuente de financiamiento, no tiene tampoco respaldo fiscal, lo cual lo hace inviable de cara a la realidad económica del país. Dejen de ser bellacos, dejen de ser politiqueros. Yo estoy de acuerdo con la gratuidad en la educación superior pública, pero como política de Estado, haciéndolo de forma responsable y contando con los recursos para que así lo permitan. El alcalde de Medellín confirmó que por este año la matrícula cero está garantizada. Nosotros arrancamos con todos los estratos, el gobierno nacional se comprometió para todo el país con 1, 2 y 3 y nosotros vamos a complementar 4, 5 y 6. Y esperamos sí que ya sea en una reforma posterior este proyecto pase. Nosotros creemos, estamos convencidos de que nadie se debe retirar de la universidad por falta de plata. El próximo año el Congreso estudiaría un nuevo proyecto de ley encaminado a establecer un modelo viable que garantice la gratuidad en la educación superior.